Estudiantes de Colegio San Antonio Ricaurte y padres de familia protestaron en Barrio Ricaurte porque ellos manifiestan que son muchos problemas que hay en esta institución educativa, entre ellas está la mala infraestructura y se niegan a seguir recibiendo clases virtuales. Se vea permanente ante las problemáticas de las instituciones y de nuestra institución que ha sido muy afectada en cuanto al tema de la infraestructura. Estamos viendo clases en aulas no en las mejores condiciones, en condiciones precarias. Las estrategias de educación también no están siendo las mejores. Por otro lado, la virtualidad. No queremos más virtualidad. Los estudiantes no tienen las posibilidades para acceder a una educación. También, espesa que en esta escuela quieren cambiar a los alumnos de la sede hasta una caseta comunal. Situación que les preocupa porque esos no son lugares para que ellos estudien. En este momento nos quieren sacar a los niños de la primaria para una caseta de acción comunal. Entonces, eso es lo que estamos protestando, porque no deberían cambiarnos tras de que ya tenemos un problema con los niños que estén en bachillerato para que ahorita nos quieran trasladar también a los niños pequeños. Otro de los problemas es la mala calidad de los alimentos entregados por el PAE, motivo por el cual exige que les entreguen unos buenos refrigerios. Otras problemáticas que nos preocupan son el tema del PAE, del programa de alimentación escolar, pero principalmente la planta física y nuestra infraestructura. Por último, hace un llamado a la alcaldía de Aigue para que solucione estas problemáticas, porque ellos, también como aprendices, merecen una educación de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!